El Córdoba Patrimonio de la Humanidad se mide este viernes al Fútbol Emotion Saragoza, penúltimo clasificado de la primera división de Fútbol Sala. Los blanquiverdes viajan con toda la ilusión del mundo a la capital maña para sacar un resultado positivo tras la derrota ante el FC Barcelona el pasado fin de semana, pese a la buena imagen que ofrecieron ante el conjunto catalán. Un partido, el de esta octava jornada, que puede considerarse de seis puntos, alguno de los dos equipos consigue imponerse. Tampoco trampa, trampa no lo considero, pero no Saragoza, muchísimos años en la categoría, jugadores muy contrastados en esta primera división y sabemos que va a ser un partido difícil. Los aragoneses no han comenzado bien la temporada, solo suman cuatro puntos y no conocen la victoria como local. La singularidad de este equipo, que bien lo ha estudiado Maca, es la defensa en zona por toda la pista, al contrario que el resto de equipos de la liga. Saber adaptarse y jugar con el paso de los minutos será una de las claves para que los cordobeses vuelvan con un botín bajo el brazo. Meterse ahí, cuando ya se ha cumplido un tercio prácticamente de competición, estar ahí abajo crea mucha ansiedad, no se trabaja bien y me imagino que a ellos habrán señalado en el calendario este partido como el rojo porque nosotros a fin de cuentas somos un retiro y por ese bien ascendido y ellos pues bueno, saben que si no suman, esta semana acumulan ya una cuarta derrota creo, o tres derrotas en casa y un empate creo que es, y esto es una situación muy peligrosa. El portero Nono por lesión será la única baja obligada para el entrenador Blanquiverde, que ha descartado a Juan Raqueco Izequi para el encuentro que dirigirán los colegiados del Comité Castellano Leones, González Moreta y Sánchez Chamorro. Con nueve puntos, el Córdoba Patrimonio afronta una nueva final en Zaragoza.